¡Suscríbete al canal! Pero son las ocho y has salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un punto más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente y ayudar a los demás Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán Pero son las ocho y has salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que aún irá Mi puerta al empezar la primavera, fui la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, volveremos a brindar, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos Volveremos a brindar, volveremos a brindar, volveremos a juntarnos